¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Un médico! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Alarga! ¡Mala carga! ¡Adelante! ¡Pille al mundo! ¡Alarga! 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 ¡Estoy recargando! ¡Alarga! ¡Estoy recuperando! ¡Alarga! 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 ¡Un médico! ¡ mmm! ¡ ¡Fiu! ¡¡¡Trekado! ¡Belúsica! ¡Lardos golpes! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sigo disparando! ¡Venga! 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 ¡Reloading! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, ven! ¡Gracias! 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 ¡We're having grenades! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡¿Are you that man?! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!